Una luz en tu vida, con el padre Guillermo Fernández. Saludos hermanos de Radio María. Si alguno ha tenido la experiencia de trabajar cara al público en una tienda o en un puesto de información o atendiendo a gente que venía a algún trámite, sabe que es un trabajo ciertamente difícil porque a veces las personas no son todo lo amables que deberían, ni todo lo pacientes y vienen con exigencias o tienen malos modos o pagan otros problemas con el que tienen delante, que quizás no tienen nada de culpa. En esto, como en todo, la vida de los santos siempre puede ser algo que nos ilumine y que nos ayude a mejorar nuestras relaciones y nuestro trato con los demás. Y para esto hay un santo que me parece especialmente valioso. Es el santo San Alonso Rodríguez. Un santo jesuita que después de quedarse viudo se hizo jesuita y fue no sacerdote sino lo que ellos llaman hermano coajutor, es decir, no se ordenó sacerdote. Y le encargaron ser el portero de uno de los colegios, el colegio que tenían en Mallorca. Allí él pues atendía a todas las personas que venían a pedir o que venían a consultar con algún padre o que venían buscando algún tipo de ayuda. Y allí se encontraba con personas de todo tipo, más agradables o menos. Pero él mismo cuenta que se propuso ver a Jesús en cada visitante que llegaba y tratar muy bien a Jesús que llegaba a su puerta disfrazado de prójimo. En alguna ocasión, alguno de los hermanos jesuitas le preguntaba que por qué no era más duro o áspero con ciertas personas que a veces eran muy inoportunas, que venían en el momento que no correspondía o que quizás no le trataban con la amabilidad que debían. Y San Alonso Rodríguez respondía, es que a Jesús que se disfraza de prójimo nunca lo podemos tratar con aspereza o con mala educación. Seguramente nuestro Señor al llegar al cielo le habrá repetido aquello que en el Evangelio prometió que dirá a quienes tratan a los demás bien. Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque cuando me disfracé de huésped me trataste sumamente bien. La clave para tratar a los demás con caridad, con paciencia, no es que nosotros seamos muy buenos, es que aprendamos a ver a Cristo en los demás. También en esa persona que me trata mal, también en esa persona que tiene malos modales, también en esa persona que no tiene el aspecto que a mí me gustaría. Cristo se disfraza, nos lo recuerda también en ese pasaje del Evangelio de San Mateo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, Cristo muchas veces se disfraza de aquel que se acerca a nosotros, no siempre con un disfraz bonito. Pues sigamos esta estrategia de San Alonso Rodríguez, pidamos siempre tratar a Cristo en el otro, Cristo está disfrazado en el otro, aunque quizás no sea del modo que yo me lo espero.